Atención mis amigos de YouTube, suscríbete, activa la campana que aquí vamos a conocer lo que es lo nuevo de Apple, Apple Vision Pro. Así que acomódate y presta atención que es lo que trae Apple. Apple Vision Pro, la nueva era de Apple, arranca con unas bestiales gafas de realidad mixta. Así como lo ven en pantalla, se acabaron los rumores ya. Apple ha presentado sus primeras gafas de realidad mixta, dispuesta a iniciar una nueva etapa en la compañía. Tras la apuesta de rivales como Meta con sus Kids Pro, con un ticket final de casi 2,000 euros en España, o rivales como Oppo pugnando por el desarrollo en realidad mixta, Apple inicia una nueva era en su gama de producto con las Apple Vision Pro. 3,499 dólares, llegada el año que viene, un nuevo sistema operativo y la llegada de un coprocesador que acompañará al Apple Silicon M2. Estas gafas son la primera piedra en un camino que Apple quiere recorrer lejos de sus rivales y que lo tienen prácticamente todo para seguir metiendo esa distancia. Apple Vision Pro, el comienzo de una nueva etapa para Apple, las primeras gafas de realidad mixta de Apple reciben el nombre de Apple Vision Pro. Se trata de unas gafas que cambian todo, combinan realidad aumentada y realidad virtual de una forma que no habíamos visto hasta ahora. Sus rivales directos se centraban en un sistema de baslizas para lograr recrear realidad virtual o en la proyección de contenidos en nuestro entorno para crear realidad aumentada. Estas gafas nos plantean un concepto bastante distinto al que acostumbramos a ver en sus rivales. Están más cerca de la realidad aumentada ya que la interfaz se muestra alrededor de nuestro entorno de forma bastante orgánica. Podemos consumir contenidos multimedia de cualquiera de las apps del ecosistema Apple, navegar en Safari con una interfaz completamente adaptada a la nueva interfaz, un ecosistema de aplicaciones pensado por y para esas gafas. La interfaz se adapta al tipo de contenidos que estemos viendo como un modo especialmente dedicado al cine que proyecta una interfaz completamente inmersiva simulando una serie de cine. Este software recibe el nombre de Vision OS y es completamente compatible tanto con aplicaciones de iOS o iOS como con aplicaciones de Avipad. Así que esta puede controlarse con gestos, por ejemplo, pinza para seleccionar una aplicación, sweeper letrear para movernos entre ellas, etc. Cuentan del mismo modo con la corona de Apple Watch. Importante que usted sepa esto. A nivel ya de lo que es grabación, son capaces de grabar de forma panorámica con sonido espacial. El objeto, según Apple, es que podamos remunerar todo lo que hayamos grabado en un entorno lo más realista posible. A nivel del hardware, están fabricadas en un cristal pulido que permite visualizar correctamente el exterior amén de un cuerpo en aluminio que las recubre. La correa es textil, adaptándose a distintos tamaños al ser bastante flexible. Las correas cuentan con altos de altavoces que proporcionan audio espacial y permiten cambiar en largo. La duración de la batería es de dos horas. En total, tiene 23 millones de pixeles divididos entre los visores interiores, resolución superior al 4K en cada ojo. En cuanto al audio, ambas cápsulas, una por cada lado de la correa, permiten recrear sonido espacial. Alianza, sobre todo, al igual que los Airports, el entorno para adaptarse a él. El Apple lo llama trazado de audio, un sistema que mapea en 3D gracias a infrarrojos y cámaras en tiempo real, ya el entorno en el que estamos para adoptar el sonido. El procesador que incorporan estas gafas es nada menos que el M2. A este le acompaña un coprocesador nuevo bajo el nombre de R1. Hablamos así de unas gafas más potentes que la inmensa mayoría de ordenadores actuales. Así es que, esto es lo que hay en cuanto a esta nueva versión que acaba de lanzar Apple con su nueva Apple Vision Pro que está acabando y todavía no han salido al mercado. Suscríbete, activa la campana. Nos vemos en un próximo video.